Y ahora, lo más importante, el asado. Necesito que todo me quede perfecto. De ti depende, Adobo Goya. Esto sí que está bueno. Flores, vino, música. Esperemos si le gusta mi comida. Creo que ha quedado complacido. ¿En qué estará pensando? Estoy en las nubes. El asado más rico que jamás he comido. Y la mujer más linda del mundo entero. Gracias, Adobo Goya. Estará siempre en mi nuevo hogar. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias.